¡Suscríbete al canal! Voy a coger las cuentas, bueno los nombres de usuario que me habéis comentado, que las tengo aquí. Somos 34 participantes, o sea yo creo que es el sorteo en el que más gente ha participado. Estos nombres los he cogido directamente en los comentarios, los he estado cogiendo antes, así que no os preocupéis que estáis todos los que habéis comentado. De todas formas os podéis ver aquí, vamos a copiarlo, vamos a la página, número de premios, 2, copiamos los... Aquí lo voy a ir pasando poco a poco, podéis ir pausando el vídeo para ver si estáis o no. Y bueno, aquí estáis todos, son 34 participantes, los likes justos que hay, lo cual me alegra bastante ya que habéis cumplido los requisitos. Y bueno, pues vamos a darle al sorteo, ¿no? Suerte a todos. Y vale, ya sabía yo. Andrés García dos veces, pues ya no. Andrés García que no la quería liar, colega. Venga, ¿eh? Suerte a todos, chavales. Y al que no le toque, pues será la próxima, habrá más sorteos, no os preocupéis. Y eso es, vamos a darle. Altanus Hanu y TheJoker20. Felicidades a los dos, enhorabuena. A los que no les haya tocado, lo siento, habrá más sorteos, no os preocupéis. Y no creo que tarde mucho en subir otro sorteo de Black Ops 2. Y bueno, como ya sabéis, mañana es el sorteo del modo Warfare 3, todavía está abierto, podéis participar, los que no estéis participando. Y eso es, enhorabuena a los ganadores y lo siento por los demás, pero no os preocupéis que habrá más sorteos. Estaros atentos al canal porque dentro de poco se hubiera otro sorteo, dentro de muy poco. Y eso es todo, chavales. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Bueno, os me he olvidado decir que los ganadores me tenéis que agregar a la cuenta de Skype para poder contactar conmigo. Lo estaréis viendo en pantalla, lo habréis visto durante todo el vídeo, mi Skype, y si no, lo tendréis en la descripción. Eso es todo, chavales. Y ahora sí, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.